Una de las constantes en las angustias humanas es el tamaño de todo lo que nos rodea o nos amenaza. Por eso, la revolución científico-cultural renacentista que abre la Edad Moderna e inaugura la idea de progreso, además de recuperar las formas de la antigüedad clásica grecorromana en todas las especialidades artísticas, quiso aplicar el célebre acerto de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. La transición del teocentrismo medieval al antropocentrismo de la Edad Moderna redujo la escala de todo. Luego, con el neoclasicismo, regresó la tentación del gigantismo y la arquitectura y la escultura volvieron a empequeñecer al hombre. En los siglos XVIII y XIX, la construcción de los estados-nación reverdeció las formas de la antigüedad, pero mutando las proporciones de la Grecia clásica para agigantarlas. Sedes gubernamentales, parlamentarias o salas de justicia se constituyeron en catedrales laicas, palacios del pueblo, pero también expresiones de la potencia de la ley y del Estado frente al individuo. No por nada de entre los estilos arquitectónicos que se dejaron tentar por el colosalismo, el barroco es la reacción de la Iglesia católica a la modernización que supuso la reforma protestante. Y el neoclasicismo es un favorito del absolutismo monárquico. Pido disculpas por este grosero acercamiento a la arquitectura que Pedro Torrijos sabrá perdonar y que el venerado movimiento activista llamado Satán es mi señor, dedicado a destruir la reputación de Le Corbusier, bendecirá, porque lo que quería era explicar que el tamaño contiene un discurso y persigue una concreta emoción humana vinculada a nuestro poder y nuestra dignidad. No habría vértigo ni síndrome de Stendhal si no tuviéramos una visión en tres dimensiones que nos define las proporciones de todo lo que nos rodea. Es perceptible esto en América donde nada tiene una escala europea, ni los valles, ni los árboles, ni las montañas, ni los cañones, ni los ríos, tienen tamaños sensatos. Como si Dios, en aquella semana en que trabajó hace unos 6.000 años, según el cálculo de los seguidores de Donald Trump, se hubiera hecho un lío al convertir el sistema métrico decimal al sistema de los agrimensores ingleses y mezclando kilómetros y millas acabara exagerando la envergadura de todo. Al cine americano, quizá por esto, le ha gustado juguetear con la idea de que reducir nuestro tamaño es un pasaporte a la aventura, o sea, al peligro. Y ya sea en clave de terror, como en El increíble hombre menguante de Jack Arnold, o de comedia, como en Cariño encogido a los niños de Joe Johnston, o en El prodigioso de Joe Dante, lo cierto es que en claves tan apacibles como un sótano, un jardín o nuestro propio cuerpo se convierten en una amenazadora jungla sin ley si cambiamos de escala. La serie de Marvel Ant-Man ha querido jugar esta carta con resultados discretos quizá porque no terminó de entender que menguar es siempre volverse vulnerable. El género japonés de los Kaiju, los monstruos gigantes, expresa lo mismo por el procedimiento contrario, agigantar la amenaza. La insignificancia humana siempre es expresión de una aprehensión atávica y quizá por eso los Kaiju medraron como género cinematográfico en el Japón posterior al trauma atómico de Hiroshima y Nagasaki. La simiente de este género, por cierto, fue el King Kong de 1933, que a su vez estaba inspirado por la famosa novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. Las escalas abasayan y subyugan. En la incisiva película de Alexander Payne, Una vida a lo grande, Paul y Audrey Safranek, interpretados por Matt Damon y Kirsten Witt, son un matrimonio que accede a someterse a una revolucionaria técnica que reduce a los humanos a 12 centímetros, lo que permitirá a los Safranek una vida mucho más lujosa. La venta de sus propiedades de clase media los convierte en adinerados, ya que en su nueva mini ciudad los recursos materiales necesarios para consumir a lo grande son ridículos. Pero como descubrirán, a la vez que aumenta su nivel de vida, aumenta su fragilidad, sus motivos para el temor. Esos somos nosotros, ciudadanos libres y empoderados de las democracias liberales, cargados de derechos y prósperos en cualquier escala histórica o geográfica que se mida, y a la vez aterrorizados por la escala del mundo y de sus nuevas amenazas. En nuestra memoria inmediata, la pandemia global y ante nosotros los dos colosos del siglo, la emergencia climática y la revolución tecnológica. Ambos de magnitud formidable, compleja e inabordable para un individuo emancipado de Occidente. He ahí una de las causas de la desazón de las democracias en las que se abren paso opciones políticas que prometen, sin fundamento alguno, hacer el mundo más pequeño o a nosotros más grandes. Eso hacen los nacionalismos de todo tipo, el Make America Great Again o el Brexit, y también el reaccionarismo que promete volver a antaño cuando los problemas eran asequibles y solían tener respuestas individuales a nuestro alcance. Cuando la intemperie es insoportable, siempre queremos volver al hogar, ese mundo manejable de escala humana donde nos sentimos a salvo. El engaño radica en que no podemos volver atrás y en que esta vez, por más que cerremos puertas y ventanas, la tormenta ha venido para quedarse. Gracias. 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 Gracias.